Continuando con el estudio de la materia de cálculo 2 vamos a ver lo que es integración por partes el método de integración por partes es otra forma de integrar las antiderivadas es por ello que se especifica algunos procesos uno de ellos es elegir funciones en donde se asigne la función u de tal manera que sea la más fácil para poder derivar y una variable v de modo que ésta me pueda permitir integrar de tal manera que me quede la función dada f de x con d de x sea igual a u sobre la integral de d de v luego vamos a organizar de manera que el tanto u me permita derivar la d de u y d de v me permite integrar y poder despejar la variable v para luego sustituir en la forma de integración o la función de integración por partes en donde me quedaría que al reemplazar estos valores y determinar tanto la variable u como la variable d de v me quedaría u por v menos la integral dv por d de u y al último lo que hacemos es integrar pues la parte de la variable en donde me queda v por d de u para poder entender estos pasos es necesario aplicar lo que lo vamos a aplicar algunos ejercicios que lo vamos a resolver dentro de la pizarra y el ejercicio que nos indican pues es la integral d x por e 2 x d de d de x como les decía pues la variable u debemos ver de una forma sencilla de que me permita integrar integrar en este caso lo que lo vamos a coger o le vamos a asignar la variable u es a x y a d de v le vamos a asignar e 2 x por d de x a u le voy a derivar es decir que me quedaría d de d de x y a d de u d de v tendría que despejar v que implica a esto integrarle si entonces voy a integrar e a la 2 x d de x en donde me quedaría como resultado un medio de a la 2 x por d de x un medio de 2 x aquí ya tengo según el proceso las cuatro variables que tengo que tener u que reemplacé por la variable x tengo la derivada de d de u tengo d v v y tengo la integral de d de v que en este caso vendría a ser v la fórmula de integración por partes es u por v menos la integral de v por d de u lo que hago es aplicar esta fórmula y reemplazo de acuerdo a los valores obtenidos u en este caso vendría a ser x x por v que vendría a ser un medio de e a la 2 x menos la integral de v que sería un medio de e a la 2 x por d de u en este caso d de u es igual a d de x entonces lo que hago simplemente es reemplazar y aquí lo que me faltaría es sería un medio de x por e a la 2 x menos aquí lo que me faltaría y lo que nos indicaba en el proceso pues es el último paso que me tocaría integrar esto sería un medio de e a la 2 x por d a la x copio el mismo termino anterior sería un medio de x e a la 2 x menos aquí integro me quedaría copio la misma constante pero integrando esto me también me da un medio de e a la 2 x entonces lo que tengo aquí puedo sacar factor común que como ustedes pueden ver es un medio de e a la x entonces quedaría un medio de e a la 2 x me quedaría x menos un medio si no olvidémonos de la constante que sería más e tendríamos ahí el resultado ya de la integración por partes vamos a ver el otro ejercicio que también nos pide que es integrar x por la raíz de x más 5 de de x aquí como les indicaba también pues tenemos que sacar la variable de u tenemos que ver en este caso a diferencia de la integración por sustitución tengo que ver que la variable u sea la menos compleja la más sencilla en este caso x y la d de v si tengo que ver donde está más compleja que en este caso sería x más 5 elevado a la 1 medio por d de x lo que hago aquí es lo que hago aquí es ya aplicar la regla que es derivar de d de u que vendría a ser de d de x y sacar v que en este caso sería integrarlo y me daría un valor de 2 tercios de x más 5 a la 3 medios con esto pues lo que hago es simplemente reemplazar en la fórmula que es u por v menos la integral de v por d de u entonces reemplazando esto me da v vendría a ser x v vendría a ser 2 tercios de x más 5 3 medios menos la integral de v vendría a ser 2 tercios de x más 5 sobre 3 medios de d de u en este caso es d de x simplemente lo que hago es ordenar 2 tercios de x por x más 5 a la 3 medios menos y aquí se integro esta parte me quedaría 2 tercios 3 tercios de x ahorita voy a ordenar simplemente de 3 medios por d de x ahora si voy a integrar me quedaría 3 medios 3 medios más 1 me quedaría en 2 3 5 medios el inverso sería 2 tercios de 2 quintos si de 2 quintos por x más 5 de 5 medios si entonces lo que hago claro es nunca olvidarnos de la variable c y esto sería 2 tercios de x x más 5 de 3 medios menos 4 3 5 por 3 es 15 de x más 5 a las 5 medios esto sería el resultado de esta integración cabe indicar que hay integrales en las que yo puedo aplicar tanto el método de integración por partes como el método de sustitución muchas gracias a todos días y te